...a emoción profunda, yo sé que para mucha gente también, a pesar de la situación que estamos, inaugurar obras hechas concretos. Y permítanme hacer una pequeña síntesis. Esto estaba dividido, esto es lo existente, pero que es una obra, ahí le comentaba a Nicolás, en el 2014, dentro de los varios viajes que uno hacía a Buenos Aires, en ese entonces intendente, tuvo la oportunidad, o la ocasión, que me atendió en ese entonces la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Me atendió y me dio la respuesta inmediata, porque era la época donde habíamos entregado 1.200 terrenos, en toda esta zona, y había que darle obras concretas. Y comenzamos, en ese entonces, con el tema del agua, de la luz, y comenzamos con el SIC. Comenzamos la construcción, fin del 2014, y lo finalizamos en el 2015. Entonces, el barrio lo dejamos, con agua, luz, y el Centro de Desarrollo Infantil, que automáticamente se ha trasladado la parte de salud, y empezó, la gente al venir a beber, y el lugar, el espacio quedaba chico. Pero, ¿qué es lo que quiero destacar o resaltar? Cuatro años no estuvimos al frente del municipio, no estuvimos en la Nación, no estuvimos en la provincia. Y en los cuatro años, este barrio creo que es testigo, por ahí estoy equivocado. Pero, ¿qué obra concreta se hizo en el barrio? Ninguna, absolutamente nada. Tuvimos que volver, y hoy tienen el resultado concreto. El destacamento policial, la iluminación de la cancha, mejoramiento integral de un programa que nos llegó a una máquina a cero kilómetros, la motoniveladora que lo ven trabajando dentro del municipio de pie que nos llegó de la Nación, y este programa que hoy ponemos en funcionamiento. Espacio de primera infancia. El lugar quedaba chico, había que hacer un esfuerzo, con la ayuda que nos dieron ustedes de la Nación, con el porcentaje que nos autorizaban para el uso de materiales. Más el esfuerzo que hicimos del municipio, hoy vamos a tener estas dos aulas. Más esta galería, y este salón que lo acondicionamos por completo. Hoy sí, estamos en condiciones a los chicos de poder brindarles una atención directa y una atención como corresponde. Y decirles a los padres, fundamentalmente, que confíen en la institución. Que no estamos solos. A lo mejor la provincia no nos da respuestas, porque es la verdad y hay que decirlo. Pero si la Nación nos está dando respuestas, y eso hay que saber reconocerlo, que Alberto y Cristina saben que en Monterrico existimos y estamos trabajando al pie del gobierno provincial. Y quiero aprovechar la ocasión también de que le haga llegar mi saludo al ministro de Desarrollo Social. Y me olvidaba, en 10 días estamos terminando de acá un playón deportivo. Por lo menos, Ale, creo que en 10 días estamos terminando. Un poquito menos me dice. Así que seguramente habría que programarlo, pero sería importante, si el ministro puede venir a Monterrico a visitarnos, vamos a estar inaugurando un playón deportivo. Así que esa es una obra concreta. Y también, le estaba charlando ahí con Nicolás Falcone, que ya tenemos listo un CDI, también, que ya están todos los pasos cumplidos, tiene número de CIPES, y lo fundamental es que ese proyecto está aprobado. Estamos esperando la firma del convenio específico. Así que sería importante que le den una mano. Ese va a ser para el barrio Pozo de las Avispas. Así que yo sé que firmamos el convenio y seguramente vamos a poder hacerlo. Así que simplemente darle las gracias. Yo sé que yo le decía ahí a los compañeros, que siempre charlo, que la Nación nos está dando una mano grandísima. Y hoy que ustedes estén presentes en el lugar físico que nos vengan a visitar, muy pocas veces vienen funcionarios de este nivel. Así que para nosotros eso tiene un valor absoluto, un valor total que estén presentes. Así que le doy muchas gracias y el compromiso de seguir trabajando con nuestro querido Montero Rico. Muchas gracias a todos y a todas. A continuación, palabras a cargo del Secretario Nacional de Adolescencia y Familia, doctor Gabriel Lerner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Compañero Nilsson, Intendente de Monterrico, concejales, compañera Mariela del Centro de Referencia del Ministerio de San José de Cucuy, el equipo nuestro, legisladores, el equipo nuestro. Nicolás está el director de administración, es el hombre que tiene a cargo nuestro presupuesto y va a verificar con su propio ojo a dónde va a lo destino. No es cierto, no es cierto. El técnico y los municipios y las provincias rinden. Así que no hace falta que venga el director de administración, pero de vez en cuando nos sacamos a pasear y nos sacamos de los expedientes allá en Buenos Aires. Así que Gaby, también del equipo nuestro, la coordinadora, todos muy contentos. Familias, este es un logro de todos ustedes, es un logro de toda la comunidad, no es un logro solamente de los funcionarios. A las seños, felicitaciones, directora, va a tener un lugar mucho más lindo para trabajar y ni hablar del disfrute de los chicos y las chicas. No sabía la historia de Alicia por Monterrico, no conocía. Quizá debió haberlo investigado antes, pero yo ya fui secretario nacional de niñez en el anterior gobierno peronista, cuando Cristina era presidenta. Y mi jefa, a quien recuerdo con mucha emoción y sigo admirando, era la doctora Alicia Kirchner, la ministra, hoy es Juanchi Zabaleta. Y no estamos acá de casualidad. Hay una escuela política de funcionarios. Es decir, nosotros entendemos que la construcción de la política social, la construcción de la política y los programas para niños y niñas no se resuelven solamente desde los escritorios. Hay mucho para estudiar, hay mucho que trabajar en los expedientes. Ahora ya lo hago así con los papeles, ya tenemos todo expediente digital, así que tendría que mostrar la pantalla, no los papeles. Pero lo cierto está en que Alicia nos decía, hay que ir a los lugares, hay que hablar con la gente, hay que ver si lo que estamos haciendo funciona en cada lugar. Y está muy bien que tengamos técnicos que nos manden informes, pero los funcionarios también estamos. Todas las semanas estamos en alguna provincia o en algún municipio conurbano, recorriendo medio de las corridas, pero tratando de conocer si lo que estamos haciendo está bien encaminado, si tiene impacto, si tiene buena recepción en la comunidad. Y yo tengo la marca de Alicia, yo fui por primera vez funcionario público de la mano de ella y permanentemente nos instaba y nos convocaba a que recorrieramos los territorios y que hablaramos con las comunidades. Decía bien el locutor, el centro de desarrollo infantil o el espacio de primera infancia es un espacio de cuidado y educación, no tiene una sola función. Hay una función que probablemente la mayoría de la población entienda más fácilmente y es la complementariedad del cuidado de los niños entre las familias y los espacios de primera infancia. Hoy todos aceptamos que la sociedad ha cambiado, trabajan los varones, trabajan las mujeres, trabajan los papás, trabajan las mamás, todos necesitamos tiempo para capacitarnos y eso requiere, por un lado, que distribuyamos mejor las tareas del cuidado al interior de los hogares. Es decir, hay un cambio en esto de las sociedades que no puede ser que la tarea de cuidado en los hogares sean solamente de las mamás y que los varones sean solamente los proveedores. Ahora todos trabajamos y por lo tanto las tareas de cuidado tienen que distribuirse en nuestras casas. Pero no alcanza con eso. Hace falta que el Estado provea servicios de cuidado de calidad para que las familias puedan dejar a sus niños al cuidado de personal calificado que los cuide para que ellos puedan, ellos y ellas puedan trabajar, puedan estudiar, puedan calificarse. Pero además, este espacio es un espacio con un contenido pedagógico y educativo. Las compañeras que están a cargo no son solamente cuidadoras, son cuidadoras y son educadoras. A la mayoría de los niñitos que atraviesan un centro de desarrollo infantil, un espacio de primera infancia, tienen una inserción después en la escuela mucho más exitosa y lo disfrutan mucho más. Llegan en mejores condiciones, van mejor a los niños cuando entran en la sala de educación inicial, cuando entran en primer grado, segundo grado, tiene una función educativa muy importante este espacio. Por otra parte, los espacios de primera infancia y los centros de desarrollo infantil contribuyen a una mejor salud de los niños y niñas porque las señas dialogan con las mamás, detectan situaciones, acompañan los calendarios de vacunación, es muy importante. Se promueve el buen trato a niños y niñas, eso convoca a la comunidad y a la familia a reducir los niveles de maltrato que algunas veces nos encontramos que en nuestras casas suceden y el centro de desarrollo infantil contribuye para eso. Es decir que el centro de desarrollo infantil es muy bueno para la comunidad, es muy bueno para la familia, pero sobre todo es muy bueno para todos esos niñitos y niñitas que están allí que van a tener más posibilidades de tener un desarrollo integral. Es una política además que reduce las desigualdades. Nosotros seguramente una buena parte de los compañeros y compañeras que están aquí sentados no son precisamente personas ricas, pero sin embargo si los niños y niñas pueden tener un espacio de primera infancia van a ingresar a la escuela sin haber perdido oportunidades, van a tener las mismas oportunidades que tienen todos los chicos y las chicas del país. El gobierno nacional viene haciendo un esfuerzo muy grande, cuando recién Nilsson hablaba de que ya están terminando los papeles para la construcción de un nuevo EPI, eso está sucediendo en este momento en 350 lugares del país y el año que viene van a ser otros 200 por lo menos. Es decir, estamos cerca de pensar en una ejecución en este año y en el año siguiente entre 450 y 500 obras o de refacciones integrales o de espacio de primera infancia nuevos. Para que ustedes tengan una idea, 350 centros de desarrollo infantil en todo el país implica una inversión de 20.000 millones de pesos. Este es un gobierno que está poniendo en la agenda de la política pública para niños y niñas el bienestar de los chicos, la felicidad de los chicos, lo está poniendo en el primer lugar. Así que estamos muy contentos de esto, vamos a tratar de que el ministro nos acompañe. Ahora le vamos a pedir que visitemos el playón, así nos sacamos una foto para que lo vayan viendo los compañeros funcionarios de la ley y quieran venir también a la próxima nueva Monterrito. Yo quiero terminar con una última reflexión. Hay un dicho, un proverbio africano que dice que para cuidar a un niño hace falta toda una aldea. Es decir, rompimos la idea de que el bienestar de un niño o una niña depende solo de la familia. Depende de la familia, depende de la escuela, depende del centro de desarrollo infantil, depende de la sala de salud, depende de que haya espacios deportivos y recreativos para que ellos puedan pasarlo bien. Depende de que el intendente se ocupe. En otras épocas los intendentes no tenían mucho que ver con la política de niñez. Y hoy encontramos cientos y cientos de intendentes, intendentes e intendentas que en todo el país se ponen a la cabeza de la política de niñez. Hace falta que el Estado Nacional se ocupe, hace falta que el Estado Provincial, y cuando no se ocupa el Estado Provincial hay que tirarle el saco al funcionario a cargo porque esta es una responsabilidad del Estado Nacional, del Estado Local y del Estado Provincial también. Ese esfuerzo conjunto es lo que nosotros técnicamente denominamos sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. No hay ninguna posibilidad que los chicos disfruten de todos sus derechos si no hay un esfuerzo conjunto de las familias, de toda la comunidad y de todas las áreas del Estado. Es lo que los peronistas llamamos la comunidad organizada, reflejada probablemente con otras palabras. Para finalizar simplemente decirles que vamos a redoblar este compromiso, probablemente vengamos a inaugurar cuando esté listo el nuevo espacio de primera infancia en Monterrico. Y vamos a seguir escuchándolo a Milson. Esta mañana nos juntamos con cinco o seis intendentes de la zona, los escuchamos, hubo propuestas, hubo reclamos, nos piden que las cosas vayan más rápido, nos piden un asesoramiento y vamos a estar al pie del cañón porque nuestra tarea es esta y tenemos una escuela que nos dice que los únicos privilegiados son los niños y las niñas, así que a eso nos dedicamos. Gracias a todos y a todas. Todo lo que se hace en el jardín de infantes es una oportunidad de crecimiento que deja huellas, ganas de saber más, de aprender cosas nuevas, el gusto por explorar y crear. Todo eso llega a las vidas de los niños para quedarse, así como quedara para siempre en la memoria de los que gestionaron esta obra y a través de los años recordarán orgullosos lo que hicieron cuando hubieran sorreído a los niños en los jardines de infantes, en este caso en el espacio de primera infancia. Seguidamente se procederá al corte de cinta para dar por inaugurado este espacio de la niñez. Invitamos a los funcionarios nacionales, intendentes y municipales, secretarios, a acercarse para de esta manera realizar el corte ante la mirada, la vista de la prensa. Algunos vecinos, a ver, por favor, también le invitamos para que sea parte de este momento histórico que vamos a vivir un espacio ampliado para brindar mejores servicios a los vecinos de la ovejería, más exactamente a los vecinos del barrio 25 de Mayo. Ahí hacemos el tiro de cinta. Ahora sí, fuerte el aplauso. Así se deja inaugurado entonces el espacio de primera infancia, rayito de sol. A continuación, los funcionarios harán un paseo, una revista, digamos, de las instalaciones que ya se ponen a disposición de la niñez. Gracias.